Quiero enviar este mensaje que vaya a todos los venezolanos, pero también, sobre todo, a aquellos venezolanos que, por causas entendibles, están escépticos y han estado escépticos ante la situación de Venezuela porque piensan que es más de lo mismo. Los respetos están en todo su derecho, pero quisiera que escucharan esta reflexión. Les voy a nombrar varios puntos del por qué esta vez es diferente, desde una visión estratégica, operativa e inteligente y que sepan el por qué deben, están en el deber ciudadano de replicar la información, así no crean en que algo va a pasar. Varios puntos a tener en cuenta. Primero, recuerden que esta elección nace de un acuerdo previo que fue el acuerdo de Barbados donde Estados Unidos puso contra las cuerdas a Maduro para decirle te levanto sanciones para que hayan elecciones libres. Es decir, esto es un contrato con unas cláusulas previas. ¿Y qué pasa cuando hay un contrato con cláusulas previas? Que la contraparte, es decir, Estados Unidos y los firmantes de Barbados, van a estar pendientes que esas cláusulas se cumplieran. Adicionalmente, por fuera, en Qatar, les ofrecen el intercambio de Alex Saab, algo que nunca hace el gobierno norteamericano, que es intercambiar presos o negociar presos con terroristas, y se lo concedió. Es decir, esto senta un precedente de que le permite, le da el derecho a los firmantes de Barbados a estar muy pendientes y a ser dolientes de ese contrato que ellos firmaron. El segundo punto, no menor, es la diferencia de votos tan grandes que tenemos. Esa diferencia de votos nos da un arma que jamás tuvimos en ninguna de las elecciones anteriores. Esta arma representa el, digamos, el argumento crucial para que todas las personas puedan ver que no se trata de un país dividido a la mitad. Antes, hasta el grupo Carter, cuando ha ido a observar, no ha querido meterse mucho a decir, mucho más allá de dar un comunicado de que las elecciones fueron transparentes, porque veía un país dividido a mitad y mitad. Decía, yo no voy a poner a pelear a un país que está a mitad y mitad, de verdad la diferencia es muy poca, es mejor dejar eso así y echarle tierrita. Esta vez la diferencia le da el poder de la autoridad a quien ganó, una autoridad que es del tamaño de la tierra al cielo, porque la diferencia es muy, muy, muy grande. Eso nos da un arma muy poderosa a la hora de hacer valer y de cobrar esta victoria. Luego las conversaciones previas de María Corina Machado estratégicas antes de las elecciones con la comunidad internacional, ella les avisó que iba a haber un posible fraude. Ella lo tenía claro. En una entrevista hace un par de meses se ve cuando ella le dice a una entrevistadora que le pregunta, ¿usted cree que Maduro va a aceptar los resultados? Y ella dice, no por las buenas. Es decir, siempre se ha tenido claridad en que Maduro no iba a aceptar estos resultados. No es una sorpresa. Y María Corina, su equipo, estratégicamente lo tenían previsto y lo tenían claro. Y por esa claridad lo anunciaron antes a la comunidad internacional y les hicieron saber que esto podía pasar y que para poder blindarse iban a tener una estrategia clara, precisa e inteligente de transmitir en tiempo real las actas que se fueran recabando para que la comunidad internacional pudiera tener de primera mano los números y poder verificar que la diferencia es supremamente grande y que la voluntad popular era una sola y era muy fuerte. Haber contratado a la empresa Benson Research fue algo supremamente inteligente y estratégico porque esta firma es una de las más reconocidas en el mundo y tiene autoridad para que sus resultados sean tomados como verídicos. Ha participado en las elecciones de Estados Unidos, tanto los demócratas como los republicanos han contratado a esta firma. El Washington Post, el New York Times, las voces con más autoridad en los Estados Unidos la han contratado y creen en ella. Haber sacado esta encuesta previa es un paso más que les daba la validación y la comprobación de las actas que estaban recibiendo en tiempo real en la comunidad internacional. Es decir, María Corina blindó que los resultados pudieran ser verificados a pesar de lo que dijera el CNE, movimiento muy estratégico. Cuarto punto en las diferencias de este proceso a los que hemos vivido antes, lo más importante. Los chavistas arrepentidos están ahora de nuestro lado. Antes cuando perdíamos o cuando ganábamos y nos robaban las elecciones por poquitos votos, eran esos chavistas los que están saliendo hoy a tumbar las estatuas de Chávez, los que están saliendo hoy a tumbar las vallas publicitarias y enfrentarse a los militares, eran los que antes nos atacaban a nosotros. Ellos saben cómo pelear, ellos saben las triquiñuelas del régimen, ellos estuvieron en sus filas y tienen un componente que es máximo, que es la desesperanza. Se sienten defraudados, se sienten estafados y sienten que todo lo que por años les ofrecieron jamás se cumplió. Y ojo, la desesperanza del pobre se defiende diferente. La desesperanza cuando nosotros ganábamos se manejaba y se vivía de manera diferente porque finalmente nosotros teníamos la posibilidad de decir, nos vamos de Venezuela y listo. podíamos vender las cosas que teníamos e irnos con un capital pequeño o grande pero con un capital para poder salir y dar la batalla fuera de Venezuela. El pobre no tiene eso. El pobre tiene sí o sí que luchar por lo que le queda en Venezuela porque no tiene otra opción. La esperanza del pobre se defiende diferente y eso es lo que nosotros estamos viendo ayer cuando bajó Petare y lo vamos a seguir viendo. Quinto punto, lo segundo más importante. La migración descontrolada en los países de la región hace que estas elecciones y este resultado se ha visto completamente diferente por la comunidad internacional sobre todo en la región donde hay migración descontrolada. Esto hace siete años en las elecciones que nos robaron antes para los que dicen, no, es que esto va a ser igual que cuando Capriles, no va a ser igual. Porque antes, en ese año, los países como Panamá, Chile, Argentina, Estados Unidos no tenían, Colombia por supuesto, no tenían el desorden migratorio que les está dañando sus economías y que les está dañando la seguridad ciudadana a sus con nacionales. Y eso hace fenómenos como el de Boric. ¿O es que ustedes creen que Boric es que se volvió bueno y se volvió derechista de la noche a la mañana? Boric da esas declaraciones porque tiene su país en llama con la migración descontrolada. No le conviene política y económicamente a un país soportar un millón, dos millones o tres millones de venezolanos adicionales a su población, como en el caso de Colombia que hay tres millones de venezolanos. Ese elemento no se tenía antes y eso hace que la región tenga que tomar acciones claras porque necesitan controlar la migración. Entonces, todos estos hechos hacen que no sea para nada similar lo que pasa ahora a lo que pasa antes. Lo más importante, tenemos la prueba en la mano que es irrevocable, pero es que además es imposible de manipular. El mismo Chávez aceptó que el proceso electoral venezolano tuviera una doble verificación, la verificación de las actas. Porque claro, él contaba con los votos en su momento, él jamás pensó que iba a tener pocos votos y permitió una doble verificación con las actas. Eso ahora juega de nuestro lado, es imposible manipular la información y esa información hoy día es pública y notoria. Entonces, hay que ver algo importante. Lula no ha aparecido, pero tampoco mandó a su canciller a la toma de posesión de Maduro ayer. Se dice que Biden y Lula están hablando tras bastidores para tratar de sacar un comunicado o tratar de combinar a Maduro a que haya una transición. No se sabe si es cierto o no, pero hay que prestarle atención a lo que Lula hizo con su canciller. Con base a esto, les digo, los invito a todos esos que están escépticos que dicen que esto es más de lo mismo, a que nos ayuden difundiendo todas las informaciones, a repostear en sus redes sociales. ¿Y por qué? Mucha gente dice, no, es que yo no voy a estar reposteando. Ahora sí, los que están afuera, están repostean, que repostean, que repostean. Están muy tranquilos comiendo afuera, pero la gente de adentro es la que se está matando. Esto va a ser más de lo mismo. No vamos a salir de esto. Esto no va a cambiar. ¿Para qué se ponen en eso? ¿Para qué se preocupan? Si esto no va a cambiar. Los invito a que reposteen y a que difundan, porque nosotros somos los responsables de hacerle ver a todos los amigos que ahora tenemos en otros países, porque nos tuvimos que ir de Venezuela, a los amigos que ahora tienen en Chile, en Argentina, en sus lugares de destino, de exilio. Ahora ustedes los tienen como seguidores en sus redes sociales. Es un momento importante para que ustedes sean multiplicadores de la información, para que creen la conciencia global, colectiva de lo que está pasando. Y les digo mi caso. Yo vivo en Colombia. En la oficina donde trabajo, que hay unas 50 personas, con todo lo que yo he reposteado, las he hecho conscientes de lo que pasa y llego a mi oficina y son solidarias conmigo. Y han empezado ellos, colombianos, a repostear la información, a sentirse compungidos, a sentirse preocupados, a sentirse frustrados, a hablar del tema. Y esa es la verdadera importancia del reposteo en las redes sociales. No es un tema de moda, es un tema de necesidad estratégica. Los invito a que lo hagan para que los amigos de ustedes que están afuera, los amigos que han creado en todos estos años en los que ustedes han migrado, se enteren y multipliquen la información. Porque ese es el último punto que hace diferente esta vez. La conciencia global del problema creció más del 1000%. Absolutamente todas las personas del mundo están hablando de esto. Y nosotros tenemos que hacer eco. Así que, amigo escéptico, venezolano, paisano, te pido tu ayuda reposteando la información, así no creas en este proceso. Ayúdanos, porque la energía, la voluntad, el sentimiento también apoya y también afecta. No nos llenes de pesimismo. Ayúdanos a que la gente pueda saber lo que está pasando a través de tus redes sociales. Con ese pequeño granito de arena, que no te quita ni te pone nada. No importa si después no pasa nada. Pero tú, que quede en tu conciencia que hiciste el máximo posible y lo que estaba a tu alcance, así no creyeras en este proceso. Muchas gracias. Dios proteja a Venezuela.